Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Atentos a todo lo que está pasando, ya podemos hablar de las primeras reacciones de Antonio David A lo que está haciendo Marta Riesgo, que sigue con un tour entre los diferentes programas de Mediaset Ayer me iba a la vida, hoy en su programa del programa de Ana Rosa Está diciendo unas declaraciones que sinceramente me estoy quedando un poco flipando Porque ha llegado a decir que Antonio David está mal psicológicamente Que puede ser que ser padre no le deje poner toda la carne en el asador O sea, está como echando en cara que el tener hijos es como que le resta Es que es muy bestia, pero es que es literal lo que está haciendo Y luego también ha llegado a decir que ha llamado a Antonio David y que no se lo coge Que no le está cogiendo el teléfono a nadie Que no sabe por qué está así Hombre, a ver, primero que está en Málaga porque los malagueños tienen mucha devoción por la Semana Santa Segundo, que está por los hijos porque como se ha dicho Olga no estaba bien por los tratamientos que tenía estéticos y le había pedido ayuda Y tercero, que es que ella sabía perfectamente que no iba a su cumpleaños desde el martes según parece No sé a qué está jugando, pero Marta se está equivocando de pleno Y hablar luego, dar a entender que sabe por qué no está pidiendo la separación, el divorcio Hay aquí unas piezas que yo creo que está Marta equivocándose en lo que os digo No voy a decir más, pero las declaraciones de Marta son muy desafortunadas Porque arremete sin darse cuenta contra Olga Moreno y contra sus hijos otra vez más ¿Vosotros qué pensáis? ¿Lo estáis viendo? Comentad, opinad, dadle al canal de suscribirse Un beso enorme y chao, chao Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias!